¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad punto com. Hechos capítulo 2 versículo 38. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos y ser bautizados para el perdón de los pecados? Hechos capítulo 2 versículo 38 dice lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este versículo es importante porque responde a la pregunta del versículo anterior al oír esto. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2 versículo 37. La interacción anterior sobre el arrepentimiento y el bautismo tuvo lugar después del discurso del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Este día marcó el comienzo de la iglesia cristiana guiada por el Espíritu Santo. Siguiendo las instrucciones de Jesús, los discípulos esperaron en Jerusalén y recibieron el don del Espíritu Santo, que se manifestó al hablar en otras lenguas. Esto llamó la atención de los transeúntes que escucharon a los discípulos hablar diferentes idiomas. A través del Espíritu Santo, Pedro luego pronunció un discurso que resultó en la conversión de más de tres mil personas. Hechos capítulo 2 versículo 41. El arrepentimiento y el bautismo son conceptos centrales en el cristianismo, pero también se han vuelto controvertidos, con diferentes opiniones sobre su significado. Antes de profundizar en el porqué, es importante entender lo que significa arrepentirse y ser bautizado para el perdón de los pecados. La palabra griega para arrepentirse es metanoía, que transmite un cambio de opinión sobre algo. En el contexto del sermón de Pedro, el arrepentimiento implicó un cambio de mentalidad acerca de la persona de Jesús. Pedro acababa de confrontar a sus oyentes con la verdad de que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 2 versículo 36. Los judíos de Jerusalén necesitaban un gran cambio de mentalidad. Habían pensado que Jesús era digno de muerte. Necesitaban verlo como su Señor y Mesías. En la mayoría de los contextos de hoy, el arrepentimiento implica un cambio de mentalidad acerca de Jesús, el pecado y la salvación. Antes de venir a Cristo, nuestra perspectiva de todo era diferente. El pecado se consideraba normal, Cristo era simplemente una figura histórica y la salvación era algo que se ganaba con buenas obras que superaban a las malas. En el momento de la convicción, nuestra forma de pensar debe cambiar, debemos arrepentirnos. El pecado se revela por lo que realmente es, rebelión contra el Creador. También nos damos cuenta de que no podemos cumplir con los estándares perfectos de Dios y que Cristo es nuestra única esperanza. Este cambio total de mente inevitablemente debería resultar en un cambio de comportamiento. Mateo capítulo 3 versículo 8. La palabra para bautismo es la palabra griega bautizos, que se refiere al acto de ser sumergido, sumergido o completamente mojado. Las Escrituras registran dos formas de bautismo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Lucas capítulo 3 versículo 16. El contexto de Hechos capítulo 2 versículo 38 apunta al bautismo en agua, aunque, con la mención del don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu también está en juego. Los argumentos sobre la relación del bautismo en agua con la salvación pueden volverse intensos. Primero, debemos establecer que el bautismo es un mandato. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Sin embargo, debemos evitar hacer del bautismo en agua un requisito previo para la salvación. En el próximo capítulo, Pedro predica otro sermón, Hechos capítulo 3 versículos 11 al 26. En él ordena el arrepentimiento, versículo 19, pero nunca menciona el bautismo. Somos salvos por gracia mediante la fe, no por la fe más el bautismo. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. El bautismo es simbólico, representando exteriormente la transformación interior del Espíritu. Pedro lo ordenó en Hechos capítulo 2 versículo 38 como una forma de identificarse públicamente con Jesús. Entonces, ¿por qué necesitamos arrepentirnos y ser bautizados para el perdón de los pecados? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad necesario para la salvación, y el bautismo es un acto simbólico a través del cual nos identificamos con Jesús. Ambas acciones demuestran nuestra fe en Cristo y nuestra voluntad de obedecerle. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.